Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos con Claudio González, gerente de estudio de Tanner Corredores de Bolsa, con quien vamos a conversar sobre el negocio financiero de las empresas del retail y el efecto que ha tenido este tras el estallido del caso La Polar. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Ídalo, gracias. Qué bien. Claudio, ¿qué tan afectado se puede ver el negocio financiero, que ha tomado un rol importante dentro de los ingresos de las compañías del sector retail tras conocerse el caso de La Polar? Bueno, ayer conocimos el caso de, o las dudas que existen sobreprestos. Hay bastante ruido dentro de las compañías del sector. Sí, el negocio financiero es una parte muy importante de los ingresos, pero aún más de las utilidades de las empresas de retail. Es por eso que desde hace unos años esta parte se ha visto, ¿cierto?, la ampliación hacia ese negocio. Incluso Falabella y algunos otros han ampliado más allá y han incorporado bancos dentro de su holding. Eso sí, supervisados claramente por la fiscalización de la superintendencia. Ahora, el negocio financiero vemos que de alguna forma va a sufrir algunas modificaciones en lo regulatorio. No vemos que hacia adelante debería mantenerse la misma regulación que dio paso al desastre de La Polar o algunas otras conductas que se riñen un poco contra el buen comportamiento de las empresas respecto a sus consumidores como el que vimos en el caso de Presto. Y ahí deberíamos ver acotado en términos de ingresos, de utilidades justamente para las compañías a partir de las regulaciones que deberían darse. ¿Y por dónde deberían pasar las regulaciones a tu juicio también? Bueno, una cuestión directa y yo creo que muy importante debería ser una mayor observancia de las buenas conductas con los consumidores, un fortalecimiento probablemente de las actividades que puede hacer el CERNAC, por una parte. Por otra parte, la agilización del proyecto CERNAC financiero, que está hoy día alojado en el Congreso, que debería también empezar a destrabar algunas de las cláusulas para poder avanzar en la discusión parlamentaria. Y, por otra parte, cuestiones más regulatorias, que podrían ser, por ejemplo, algunos ajustes al compendio de normas financieras del Banco Central, en lo que se refiere al uso de las tarjetas de crédito dentro de emisores no bancarios. Y ahí podrían fortalecerse eventualmente o hacerse más explícitas los roles que tendría que jugar la superintendencia de bancos en su rol fiscalizador frente a estos emisores no bancarios que, como vemos, pueden, desde luego, cumplir un papel muy importante en la masificación de los servicios financieros a las personas, pero que tienen que hacerlo bajo algún grado de fiscalización un poco mayor de lo que hasta el momento estaba pasando. Claudio, ¿todavía debería haberse alguna volatilidad dentro del sector retail a partir de este caso? ¿O ya deberíamos estar en valores más reales de las distintas compañías? Sí, yendo a los precios y los papeles, yo creo que ahí ha habido un ajuste importante de todo el sector. Mucha volatilidad también, como tú dices, pero un ajuste importante. Los precios hoy día son atractivos. Si bien la bolsa en general tampoco muestra una fortaleza para poder pensar en que solamente sea un tema de este, un sobrecastigo para este sector. En general diríamos que muchos otros sectores también están bastante castigados, pero yo creo que sobre todo los players más grandes del sector que no muestran hasta el momento de evidencia de comportamientos que podrían verse sujetos a algún tipo de cuestionamiento. Yo creo que perfectamente son precios atractivos hoy día y deberíamos empezar a ver un retome al alza probablemente en el segundo semestre. ¿Y qué podría pasar con compañías del sector que también tienen una parte importante de sus ingresos, sus utilidades en el negocio financiero? Estamos hablando de SMU, supermercados del sur, que habían presentado su intención de abrirse a bolsa. ¿Esto debería postergarse? La lógica indica eso. La lógica indica que no es momento de abrirse a bolsa en el contexto que vemos hoy, en donde naturalmente el ámbito regulatorio por una parte podría cambiar, como hablábamos recién, pero también el ánimo de los inversionistas no está por apostar fuertemente de manera indiscriminada en las empresas del sector, sino que más bien ser selectivo y anclarse en aquellas que tienen muy bien acotadas sus cuentas y muy bien acotados sus riesgos. Yo diría que hoy día es un momento de cautela y probablemente estas empresas van a esperar un poco antes de activar plenamente sus planes de abrirse a bolsa. Ok, muchas gracias Claudio. A ustedes. Claudio González, gerente de estudio de Etaner Corredores de Bolsa, entregándonos su visión sobre el negocio financiero que tienen las empresas del retail. Buenos días.